¿Se parece a Alex Laura del Tri? ¡Cuidado con Chela! Aquí estamos en Visalia Convention Center porque la arrolladora acaba de tocar. ¡Tenemos a Alex Laura del Tri! ¡Alex! ¡Esperando a que muevan la troca para irnos al hotel! ¡Y ahí viene mi papá! ¡Un saludo! ¡Un saludo a la cámara!